Hoy vinieron mis hijos, los mayores, aquí a visitar a Espada y a la bebé para conocerla porque miraron en un video que subí pues que anda de encimosa y bien acá, bien cariñosa y pues les causó ternura y querían venir a conocerla, pero como que Espada desconoce y no quiere dejar que la mulita se les arrime y les tiene como que miedo. Pero curioso como si estás atentos a ellos, como a ella en este caso, todo su embarazo, le dejamos de comer y todo pues nos tiene, bueno a mí y a Francisco nos tiene confianza de entrar y agarrar a su mulita pero ahorita no quiere que se le arrimen los chiquillos y está nada más cuidándolos, ¿qué planean? ¿Quiénes son esas personas raras de Espada? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No crees que miren tu bebé? ¿No? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias.